TENEMOS TODO EL EQUIPO MANAGEMENT TENEMOS A CRISTOVAL OROZCO EN LA BATERÍA DEL SHOW Y DEL DISCO DEL DISCO DEL SHOW Y TENEMOS A VALENTÍN TRUJILLO EN EL BAJO LOS TECLADOS LA GUITARRA Y DIRECCIÓN MUSICAL TAMBIÉN QUIERO PEDIR UN GRAN GRAN APLAUSO Y MUCHO AMOR PARA EL EQUIPO TÉCNICO QUE HACE POSIR ESTOS SHOWS SOCO, MARÍ, ALE, SEBA, CHALO, DIEGO DIEGO UN EQUIPO MUY GRANDE MI NOMBRE EN TU BOCA ME PONE, ME PROVOCA VEN CAMINO A VERTE YA JUAN MI HOMBRE FAVORITO Y DESDE QUE TE VI BONITO HABRE QUE YA ESTOY ACÁ JUAN TRAJE A LA CAMA AL CORAZÓN NO QUISE HACERLO PERDÓN NO ME VAYAS A SOLTAR DUELE APRENDER A LIDIAR CON EL DESEO NO ME QUIERES VER PERO YO A TI SI TE VEO JUAN ECHA DE PAPEL CADA VEZ QUE YO TE ENTREGO MI PODER VETE DE MI MENTE JUAN VETE JUAN NO TIENES INSTRUCCIONES COMO ENTENDER TUS DECISIONES POR ESTA MIERDA YA PASÉ JUAN MUERO SI TU TE LA COGES SI TE LA COGES MIENTEME Y HASME SENTIR ESPECIAL DUELE APRENDER A LIDIAR CON EL DESEO NO ME QUIERES VER PERO YO A TI SI TE VEO JUAN ECHA DE PAPEL CADA VEZ QUE YO TE ENTREGO MI PODER VETE DE MI MENTE RECIENTE CONOCÍ NO ESPERO NADA DE TI PERO SE ENCIENDE ALGO ADENTRO DE A POCO ENTRA LA LUZ LLENO TUS BRAZOS DE MI SI ME QUEDO AQUÍ DUELE APRENDER A LIDIAR CON EL DESEO NO LO QUIERES VER PERO YO PODRIA QUERERTE JUAN ECHA DE PAPEL CADA VEZ QUE YO TE ENTREGO MI PODER VETE DE MI MENTE JUAN VETE DE MI MENTE VETE DE MI MENTE VETE DE MI MENTE